La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por cada uno de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este Viernes Santo. Viernes que celebramos que Cristo ha entregado la vida por cada uno de nosotros. Ayer teníamos la celebración de la Cena del Señor e iniciábamos este triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en este Viernes, donde hay prácticamente un silencio, no hay Eucaristías. Ayer concluíamos la Eucaristía sin la bendición. Se quitaron todos los manteles, el altar se quitó todo, solo quedó el Santísimo en el monumento y luego... Gracias. 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 Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto. Ubiquémonos, por favor, en el evangelista San Juan, en el capítulo 18, versículo del 1. Vamos a llegar hasta el final de ese capítulo 18. Pasaremos al capítulo 19 hasta el versículo 42. Lo va a escribir San Juan 18, 1-19, 42. O sea, significa que leeremos todo el capítulo 18 leeremos todo el capítulo 18 y parte del capítulo 19. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio. Es un tiempo de meditación. Van a decir algunos padres, pero tan largo. Es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para meditar. Mejor es estar en la presencia del Señor que fuera de él. Muchos están en las playas, muchos estarán descansando, otros quizás estarán en los vicios, pero nosotros debemos aprovechar este tiempo. No en juicio para con aquellos hermanos, sino que en oración por ello para que un día se encuentren con el Señor. Pero entonces vamos a meditar este texto. Búsquelo por favor en su Biblia. Juntos hagamos este ejercicio. Siga usted la lectura. Vamos a meditarlo entre tres personas. El que va comentando, el que hace el papel de los personajes que aparecen en el texto y yo estaré leyendo la parte de Jesús. Usted también lo puede hacer en familia. Si no puede acercarse a la celebración de la adoración de la cruz en la parroquia, lo puede hacer en familia también. Hacerlo de esa forma. Dramatizado y de esa forma también nos ayuda a profundizar en lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo este día. Acerquémonos al texto. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, ¿A Jesús el Nazareno? Les dijo Jesús, ¿Yo soy? Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, ¿Yo soy? Retrocedió y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, ¿A Jesús el Nazareno? Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en Tladaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo. El conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado, ¿Cómo se debe? ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Ellos contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que se le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Viva el rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús, y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman, el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero, y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todas de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, No las rasgaremos, sino echamos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Después de esto, sabiendo Jesús que todavía ha llegado a su término para que se cumpliera, la escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio, da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído este pasaje hermosísimo. Le invitaría que, si tiene un tiempo, y ojalá que lo tenga, decían los santos, porque hay gente que dice que no tengo tiempo, Padre. Tiempo hay, lo que no hay es amor. Cuando uno ama, realmente saca tiempo para la meditación. Así que, tiempo tendremos para que podamos meditar los cánticos del siervo. Son hermosísimos. Que se nos ha entregado estos días, como les decía antes, lunes, martes y miércoles, hemos leído el primer, segundo, tercer cántico. Hoy toca el cuarto cántico, puede hacer una meditación de ello. Recuerden que es para estar en ese silencio, pero no es un silencio angustioso, porque igual, uno podría decir silencio, igual, angustia, estar así como aburridos. No, o sea, no es un silencio angustioso, es un silencio de profundización, de oración, de encuentro con la palabra, de estar en familia, sí, si va a participar de los oficios, hacerlo, de las procesiones, hacerlo, pero continuar en el silencio. No es para hacer turismo interno solamente, que si se puede, pues bueno, pero la cosa es de meditar, de encontrarse un tiempo, un espacio en nuestro cotidiano vivir para orar, colocarnos de rodillas, ante el Señor, para darle gracias a Él, porque ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Jesús ha muerto en la cruz, pero no está en la cruz, lo colocaron en el sepulcro, pero no está en el sepulcro, el sepulcro está vacío, porque lo celebraremos mañana por la noche, con júbilo, la resurrección del Señor. Por lo tanto, necesitamos hoy y mañana, aprovechar para hacer silencio. No hay eucaristía. En el momento del oficio, se nos entregará la comunión o se nos dará la comunión de lo que se consagró el día de ayer. Hoy no hay eucaristía. Todo este día, el día de mañana, tampoco habrá eucaristía por la mañana, por la tarde, sino hasta en la noche, cuando deberemos la vigilia pascual en cada una de sus comunidades. Si no puede participar, bendito sea Dios, tenemos su llapa medios, que nos podrá también presentar estos oficios para vivir intensamente estos días de la Santa Semana. Así que no hay excusa que si está enfermo, si está pasando un momento difícil ahora, tranquilos, tendremos entonces la oportunidad a través de su llapa medios de vivir, y como se ha hecho estos días, de vivir estos acontecimientos que han marcado la historia. Muy bien, nos encontramos con el Evangelio según San Juan. Estamos en estos dos capítulos que nos narran este acontecimiento donde Jesús está con los discípulos, van a apresarlo, lo llevan para hacerle un juicio, y todo el proceso que encontramos en este pasaje nos presentan a Jesús prácticamente en su reinado. Es como entronizar a Jesús en el reinado. cada acontecimiento. Si nos damos cuenta, vamos a escuchar lo que dice Jesús y lo que están presentando ellos. Fíjense bien, después de que lo agarra, se lo llevan ante Pilatos y dice, sí, como dices, soy rey. Lo ha dicho en el capítulo 19, versículos 38, dice, sí, tú lo has dicho, soy rey. Él se presenta como rey, y es ahí donde comienza el reinado de Jesucristo. Luego, va a decir, aquí tienen al hombre, cuando se lo presenta Pilato a la gente, a los que estaban ahí queriendo acabar con la vida de Jesús, se lo presenta, y se lo presenta como eche homo. Está, aquí está el hombre, aquí está su rey, prácticamente. después manda que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en un tribunal y lo presenta entonces en su reinado. Está Jesús entronizando, repito eso, su reinado. Entonces, se anuncia su constitución como rey a todas las naciones. Se presenta él como rey. Lo escrito, escrito está. ¿Cómo? Cuando se coloca el rótulo sobre la cabeza de Jesús en la cruz, se coloca ese rótulo. Jesús, rey de los judíos. No solamente Jesús lo dice, cuando lo presentan luego al pueblo, cuando lo sacan para hacer ese juicio, cuando lo llevan cargando la cruz, lo colocan en la cruz y es cuando se pone ese rótulo de Jesús, hijo de, es el reino. Jesús, rey de los judíos. Es la frase que se coloca. Pues bien, y Pilato dice, lo escrito, escrito está, porque le dicen, no pongas eso y se queda por escrito. Primeramente, es colocado en la cruz como su trono, el trono de gloria. Lo colocan en la cruz y fíjense bien que la segunda lectura nos invita a eso también, acercarnos al trono de la gloria, porque el trono de la gloria es la cruz donde el rey está siendo colocado. Colocan al rey, lo bajan de la cruz, lo colocan en el sepulcro y lo ungen, ungen su cuerpo como rey. Vemos entonces en este pasaje el reinado de Jesús. Comienza su reinado. Cuando se pensaba acabar con su vida es cuando comienza su reinado. Ya había comenzado antes de luego, pero en este acontecimiento, en esos dos capítulos, encontramos la intronización del reinado ya de Jesucristo en la gloria. Ha estado con nosotros, se hizo uno con nosotros para llenarnos de su amor, pero ahora comienza lo más importante de ese reinado, para que también nosotros podamos participar del reinado de Cristo. Entonces, él reafirma ante Pilato, sí, como dice, soy rey, ante ello, ya sabemos, lo han golpeado, van a presentarlo Pilato como rey, aquí está el rey, aquí está el hombre, luego, después de eso lo mandan, lo sacan, a cargar la cruz, lo colocan en la cruz como su trono, muere en la cruz, lo bajan del sepulcro, lo ungen, lo colocan en el sepulcro. Es la manifestación del reinado de Jesucristo. Y, como les decía, la lectura, la segunda lectura, nos invita a acercarnos al trono de la gloria, al trono de la gracia, acercarnos hoy a la cruz. Por eso, tendremos en la celebración la adoración de la cruz. Es adorar la cruz en la que Cristo ha vencido al mundo, la cruz donde Cristo ha vencido al pecado, la cruz donde Cristo ha vencido la muerte, y hablamos no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Ha vencido la muerte. Ya para nosotros tendremos asegurada la vida eterna si hacemos su voluntad, desde luego. Y lo he dicho bien claro en estos días cuaresmares, lo habíamos meditado cuando Él dice, si cumple mi palabra, tendrán vida. Es necesario, entonces, cumplir todo lo prescrito por el Señor, todo lo dicho ya por el Señor para que nosotros tengamos vida. Pero ya entregó la vida por nosotros. Muchos dicen que Jesús murió por nuestros pecados, no, murió para liberarnos de nuestros pecados, no por nuestros pecados, porque lamentablemente nos quedamos en esa parte, decir, es que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo vino por nuestros pecados, ¿se recuerda que ya lo hemos meditado esto? No, vino para liberarnos del pecado, para liberarnos de la esclavitud del mal, y para que, comenzando su reinado, nosotros podamos participar de ese reinado en el amor, pero necesitamos acercarnos al trono de la gloria, al trono de la gracia, para recibir bendición, para recibir su gracia. Muy bien, escuchamos este pasaje, es un momento triste para Jesús, prácticamente se queda solo, solo con el discípulo amado, que estamos leyendo la versión de San Juan, se refiere así, estaba el discípulo amado, estaba su madre, y algunas mujeres, se queda solo, que esa no vaya a ser la experiencia del mundo en este tiempo, dejar al Señor solo, necesitamos acompañarle, necesitamos estar nosotros con Él, si Él ya dio la vida por nosotros, ahora se espera que la humanidad pueda morir al pecado, para poder resucitar con Él. Yo les he dicho en estos días, no nos quedemos viendo estos acontecimientos como algo del pasado, porque la tentación o lo que podemos ahora hacer es mirar y decir, sí, Jesús murió por nosotros, Jesús entregó la vida por nosotros, sí, pero Él ya lo hizo y ahora nosotros, ahora te toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos, poder morir al pecado, poder morir al pecado para poder resucitar con Cristo, esa tiene que ser nuestra tarea hoy, ese es el deber que tenemos hoy día, Jesús ya lo hizo, Jesús murió para liberarnos del pecado, pero tenemos nosotros ahora liberándonos del pecado, morir a ellos, cada uno, dice Santo Tomás, tiene un pecado dominante, cada uno sabe cuál es su pecado que domina más en su corazón, que nos hace caer o tropezar en nuestra vida y el enemigo, sabiéndolo, es ahí donde nos toca, es ahí en ese pecado dominante que estará siempre molestando, estará poniendo el dedo ahí para hacernos caer, por lo tanto, sabiendo que tenemos ese pecado dominante, ¿por qué no decirle al Señor hoy quiero morir a ellos? Quiero morir a este pecado, a ese pecado que me hace sufrir, a ese pecado que me hace darle la espalda al Señor, a ese pecado que no nos deja avanzar en nuestra vida de fe, quiero morir a ellos, quiero morir a este pecado que me atormenta, que me hace sufrir, para que una vez muriendo a ese pecado pueda resucitar, pero tenemos que decírselo, tenemos que decirle hoy al Señor a ellos, eso, Señor quiero morir a esa realidad, porque cuando somos conscientes de nuestro pecado, cuando somos conscientes del daño que nos hace el enemigo en ese pecado, porque nos hace atormentarnos, porque nos duele, porque nos hace sufrir, podemos dar un paso adelante, que a eso tenemos que apuntar, dar un paso adelante, esta Santa Semana tiene que estar marcada por ese propósito firme de nuestra parte de poder morir al pecado, si no hay un cambio de vida, prácticamente pasaron estos días sin nada, se quedaron en el vacío, si vamos a continuar luego en la Pascua con lo mismo, aquí entonces no hicimos nada, por eso hoy, mañana, saquemos este tiempo de meditación personal, ese tiempo de encuentro con el Señor, si tenemos un crucifijo que seguramente todos tenemos en nuestra casa, pongámoslo ahí frente a nosotros y poder decir, Señor, ayúdame a morir, ayúdame a morir al pecado, y como le digo, a ese pecado dominante, bien sería morir a todos, pero son realidades humanas que van apareciendo en nuestra vida, pero ese pecado dominante tenemos que morir, una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo es la soberbia, por ejemplo, y es donde me ha tocado trabajarlo, porque me ha tocado morder el polvo, pues ahí es donde he trabajado, en mi soberbia y cada vez le digo al Señor, ayúdame en esto, porque es algo que me ha hecho sufrir, es algo que también he hecho sufrir a otras personas, por mi soberbia, y he visto como la mano de Dios ha estado conmigo y me ha ayudado, claro que tengo que seguir trabajando en ello, claro que tengo que seguir trabajando en esos puntos, porque sabiendo el enemigo que es mi pecado que domina, entonces me hace sufrir, porque entonces vuelve a mí esa realidad, pero es cada día, cada día, cada instante, a cada instante, Señor, quiero morir a mi soberbia, en este caso, y lo pongo como ejemplo para que comprendamos lo que estoy diciendo, el pecado que más domina es mi soberbia, y me hace daño a mí, y me hace hacerle daño a los demás, por lo tanto, Señor, ayúdame a morir a esto, porque una vez somos conscientes de nuestra realidad de pecado, somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestras fraquezas, podemos avanzar, y podemos dar pasos firmes, quizá en otro momento no lo hubiera dicho, quizá en otro momento me costaría decir soy soberbio, más ahora, que he visto la mano de Dios, que he visto la misericordia de Dios en mi vida, puedo decirlo como testimonio, vamos adelante, claro que podemos, y es ahí cuando el Señor ha hecho obras maravillosas en mi vida y en los que han estado cerca de mí, por lo tanto, necesitamos decirlo, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, aunque hemos estado entrando en meditación, pero hay muchos puntos que podemos ir meditando en ese texto, al segundo punto de nuestra lectura divina, que me dice a mí, que te dice a ti el texto. Ya hemos leído el texto, no es tan largo como Lucas, pero sí tiene muchos puntos importantes, como ya hemos dicho, se manifiesta ya el reinado de Jesús, él dice yo soy rey y aquí, aquello que había trabajado, aquello que había anunciado, se pone ya en la máxima esplendor del reinado de Cristo. Ahora, también es la revelación, es revelado Jesús en la cruz, cuando el enemigo quería opacar la figura de Jesús es cuando es revelado, fíjense bien, algunos hablan que el diablo no conocía y esto se lo he dicho a ustedes, el diablo no sabía que Jesús era hijo de Dios, sabía que era hijo de Dios en cuanto que era un hombre santo, un hombre que tenía la gracia de hacer prodigios, pero que realmente era Dios, no lo sabía y lo sabrá en el momento de la cruz, cuando él pensaba vencer en la cruz, cuando el enemigo pensaba vencer a Dios en la cruz al hacerle daño a este hombre santo, es cuando se da cuenta que ha sido vencido, para el enemigo que Jesucristo fuera puesto en la cruz era hasta aquí nomás, ya terminó todo esto, por lo tanto, ahora vengo yo a reinar y nada que ver, es cuando realmente comienza ese reinado de gloria y es cuando realmente Jesús toma su reinado y es revelado por el Padre, el Padre revela al Hijo en la cruz, lo muestra, lo presenta en la cruz y en la cruz el Padre es revelado por el Hijo que da la vida por nosotros, es ese momento sublime, grande del amor de Dios, poniendo a su Hijo en la cruz para que lo pudiéramos contemplar, se recuerdan que también meditamos en esos días cuando el pueblo entra en la rebeldía y era mordido por las serpientes y ante eso dice Dios a Moisés coloca una serpiente de bronce y el que la mire no morirá, ahora no es la serpiente de bronce, ahora es Cristo Jesús, que el que mira a Jesucristo en la cruz y comprendiendo ese misterio de amor es que podrá entonces encontrar vida y vida en abundancia, es comprender ese misterio de amor, Jesucristo revelado en la cruz, es mostrado en la cruz como aquel que ha vencido al mal por cada uno de nosotros, merecía Jesús estar en la cruz, lo sabemos que no, pero lo ha hecho por amor, lo ha hecho porque nos ama y en ese amor es revelado por el Padre, es mostrado por el Padre en la cruz y Él en la cruz revela al Padre, todo aquello que había dicho y que lo leímos, mi Padre y yo somos uno, mi Padre me ha enviado, yo doy testimonio porque mi Padre está en mí, en fin, estuvo diciendo, lo estuvimos leyendo en San Juan, ahora es mostrado, mostrar al Hijo en la cruz y el Hijo muestra en la cruz al Padre, el amor pleno, el amor total, aquello como comenzaba el Evangelio de San Juan, ahora es una realidad en este proceso de revelación, es revelado en este momento, es un momento sublime, es un momento grande, es un momento hermoso donde Dios vence al mal en la cruz, donde podemos nosotros igual vencer al mal muriendo por nuestros pecados o muriendo de esas realidades que tenemos que nos detienen para poder resucitar con Cristo, es crucificar, fíjense, les hablaba de tener nuestra cruz, tener un crucifijo, muchas veces tenemos muchos crucifijos bellos, tenemos muchos crucifijos de materiales preciosos, tenemos crucifijos sencillos, elegantes, bonitos, pero nos quedamos en la obra de arte, hay un monólogo de Cristo roto que lo dice, Jesús dice, tienen demasiadas obras de arte, tenemos demasiados Cristos bellos y entre más bonito mejor, si vemos algún Jesús que está feo decimos, no, eso no me gusta porque está feo, quiero un Cristo bonito, quiero un Cristo prácticamente modelando en la cruz, porque hemos pasado y estamos pasando de comprender el misterio de la redención para quedarnos en la obra de arte, necesitamos recordar y sobre todo meditar que esto no es una obra de arte ni una obra de teatro, sino un acontecimiento que ha marcado la historia, que ha marcado tu historia y la mía, donde el Señor al dar la vida por nosotros quiere que nosotros ahora podamos morir al pecado, ya les hablaba de ese pecado dominante, de eso que nos domina, pues es el momento de dar el paso, consciente de nuestra realidad, si todavía no comprendes ni sabes cuál es tu pecado dominante, es, haz una lista de tus pecados y piensa en cada uno de ellos y date cuenta cuál te duele más, cuál te hace sufrir más, pues ese es tu pecado dominante, cuál es el que te tiene atado en este mundo, tenemos que ser conscientes de ello, qué hermoso es cuando estamos en el sacramento de la reconciliación y llegan las personas con sus pecados escritos, porque entonces uno dice, este hizo un examen de conciencia, este se detuvo para evaluar su vida y darse cuenta que habían estas cosas que estaban mal en su corazón y les digo, de eso que has dicho ahora, piensa cuál es el que más te ha hecho sufrir o cuál es de ese pecado que has traído, cuál es el que está ahí que hay que necesario acabar con él y una vez siendo consciente se da el paso, decir Señor, quiero morir, no como una obra de teatro, insisto en eso, yo les he manifestado en estos días, a mí no me gusta mucho cuando se dramatizan las estaciones de Viacruz porque nos quedamos en eso o en una obra de teatro o nos quedamos en un acto cultural, un acto bonito que se hace pero no precisamente en la meditación del poder morir hoy yo al pecado, de poder morir tú hoy al pecado, que no es solamente recordar un acontecimiento del pasado sino que es algo concreto en mi vida, es Jesús en la cruz diciéndonos ahora te toca a ti ahora te toca a ti morir yo ya lo hice por ti yo ya vencí la muerte por ti ahora a ti te toca morir a tus pecados para poder resucitar de lo contrario seguiremos en lo mismo no se puede cuando cumplimos años o cuando nos invitan a una reunión a una celebración una boda y tenemos que ponernos una ropa nueva para esa celebración o una ropa elegante no se espera que nos pongamos esa ropa elegante sin habernos bañado perdón que ponga el ejemplo pero creo que lo hice mucho no podemos ponernos una ropa nueva sin antes habernos bañado se espera que nos cambiemos nos bañemos nos haciemos que una vez limpios bañados nos podamos vestir de esa ropa elegante y bonita lo mismo pasaría mañana que llegaremos a la vigilia pascual y elegantes y bien vestidos para esa vigilia pero si no hemos si no nos hemos bañado y nos hemos querido poner la ropa así sucios se va a notar la diferencia y posiblemente hasta un hedor puede salir en nuestra vida porque no nos haciamos puede salir ese hedor pues usemos ese ejemplo para pensar en nuestra vida espiritual de no habernos limpiado en el sacramento de la reconciliación de no haber visto nuestra vida de pecado y trabajado en ese punto negativo de nuestra vida difícilmente entonces podremos resucitar porque si iremos es lo mismo de nada sirve que andemos elegantes si en nuestro interior no estamos limpios se recuerdan el texto cuando va a hacer lavatorio de los pies Jesús lo dice cuando se da con Pedro dice no todos están limpios tú no necesitas lavarte todo todo Pedro porque dice la ame entonces las manos la cabeza no no Pedro solo los pies tú estás limpio aunque no todos están limpios dice por lo tanto no que no pase este día sin reflexionar sin meditar sin encontrarnos con la palabra y con nuestra vida necesitamos enfrentarnos a nuestra realidad duele claro que si duele claro que duele encontrarnos enfrentarnos con nuestra vida porque es ver nuestras faltas al amor de Dios pero una vez que somos conscientes de nuestra realidad de nuestros pecados y que le pedimos al Señor poder morir a ellos lo que viene es bendición lo que viene es gozo porque vamos a decir he podido morir a mi pecado he podido dar paso firmes de conversión y ahora soy feliz porque eso es lo que se busca que mañana al entonar el gloria nuevamente en la iglesia y el aleluya será un momento de alegría de gozo porque entonces diremos viví esta santa semana he podido morir a mi pecado he podido decirle al Señor quiero morir a ello y quiero cambiar quiero ser diferente comenzar el gozo pascual la cincuentena pascual con alegría con gozo no volver a la cincuentena pascual con el pecado en nuestro corazón porque entonces nada hicimos nada hemos hecho le damos a Dios esa gracia queridos hermanos de poder morir a nuestras realidades negativas de nuestra vida aquellas cosas que no nos dejan avanzar no solamente es el pecado si puede ser muchas cosas la comodidad las situaciones de vida que podemos tener nos pueden detener para avanzar en ese proceso de fe el Señor quiere que seamos nosotros hoy por eso el Padre lo revela y el Hijo revela al Padre y en ello comprendamos ese revelar es mostrar y veamos una cruz abracemos la cruz que tengamos y digamos al Señor aquí quiero poner mis pecados hubo un tiempo una de las jornadas o de las campañas cuaresmales que se utilizó un signo bonito que yo he procurado hacerlo siempre después de esa campaña cuaresmal me gustó mucho y lo hemos repetido y es en el Viacrucis andar una cruz de madera y esa misma cruz es la que luego quemamos en la fogata para encender el Sirio Pascual cuando se bendice el fuego es no de leña cualquiera sino de esas cruces de madera que hemos colocado ahí nuestros pecados y pasó una vez un acontecimiento que estábamos haciendo esa actividad y explotó el fuego no sé qué pasó ahí quizá algo alguna madera hizo explosión y nos ayudó eso para reflexionar y para meditar en la comunidad que estábamos porque algo pasó ahí se colocaron todas las cruces se puso fuego empezó esto a arder y explotó y decíamos eso estamos quemando nuestros pecados estamos explotando nuestra vida porque no queremos seguir adelante con ello y hay resistencia pero al final lo que viene es bendición lo que viene es alegría por lo tanto es dar esos pasos firmes de conversión es pedirle al Señor la gracia en este día de meditar en nuestras vidas como les digo si pueden escribir lo escríbanlo llevamos nuestros pecados y pensemos cuál de ellos es el que más nos duele cuál de esos pecados son los que nos hacen sufrir o cuál es ese pecado que me hace llevar al sufrimiento de otras personas porque entonces al darnos cuenta de ello es que podemos decir al Señor esto es lo que quiero cambiar esto es lo que quiero cambiar de mi vida esto es lo que quiero dejar de hacer para dar pasos firmes de conversión de resurrección queridos hermanos vamos a avanzar al tercer punto de nuestra lectura divina la oración pedirle a Dios la gracia de comprender lo que estamos viviendo hoy día claro queremos un tiempo la oración pero a lo largo de este día oremos aprovechemos para orar para meditar tendremos igual mañana por la mañana y por la tarde para seguir en oración porque es un tiempo para reflexionar y de esa forma vivir y celebrar el gozo pascual la resurrección del Señor pero en nuestras vidas vamos al tercer punto de nuestra lectura divina bien queridos hermanos vamos a este tercer punto de nuestra lectura divina es la oración que me hace decir a mí el texto es orar a partir de lo que hemos meditado el día de hoy la segunda lectura está tomada de la carta a los hebreos como les decía la primera es el cántico el cuarto cántico del siervo que si tiene el tiempo medítelo por favor es hermoso la segunda lectura tomada de la carta a los hebreos en el capítulo 4 dice hermanos Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mantengámonos firme la profesión de nuestra fe en efecto no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto en el pecado murió en la cruz acerquémonos y aquí es lo que quiero que pongamos énfasis acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia ¿para qué? para recibir misericordia hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno acercarnos al trono de la gracia lo repito ¿para qué? para recibir misericordia hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno tres puntos claves por los cuales debemos acercarnos al trono de la gracia ¿cuál es el trono de la gracia? la cruz como ya se lo dije precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarnos de la muerte y fue escuchado por su piedad a pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen por lo tanto en la oración acerquémonos al trono a la gracia para recibir misericordia hallar gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno hoy Señor hemos entrado en esta meditación de tu muerte estamos en este viernes santo un momento de meditación personal queremos aprovecharlo para ver nuestra vida sin miedos acercarnos a tu trono de gracia con plena confianza como dice esta lectura acercarnos al trono que es la cruz para recibir misericordia tu misericordia Señor en la cruz para recibir gracia y sobre todo la ayuda en el momento oportuno y el momento oportuno es este porque queremos recibir la ayuda de la misericordia queremos morir Señor al pecado queremos dar pasos firmes de conversión Señor en la vida el mundo nos va envolviendo en realidades negativas y nos acostumbramos a esas realidades y nos quedamos atados a tantas cosas de este mundo ayúdanos Señor acercándonos a tu trono de misericordia de gracia poder dar pasos firmes hoy queremos en primer lugar darte gracias porque ha dado la vida por nosotros porque no todo es negativo no es todo tristeza al contrario es alegría en medio de este silencio que no es angustioso sino un silencio de profundidad de profundización de nuestra vida es darte gracias porque ha dado la vida por nosotros pero sobre todo en este agradecimiento llamados a la conversión llamados a dar pasos firmes en nuestra vida de santidad nos quiere santos Señor nos quiere santos por lo tanto ayúdanos a morir a nuestros pecados a no quedarnos viendo este día como un acontecimiento del ayer como un sufrimiento que tuviste y nos quedamos allá viendo tu sufrimiento que lo has hecho por amor a la humanidad pero que ahora quieres que seamos nosotros los que podamos morir al pecado hagan esto ha dicho esto que he hecho hagan ustedes pues esto es lo que queremos hacer morir a nuestros pecados para poder resucitar contigo para poder vivir el gozo de la vigilia pascual resucitados ayúdanos Señor a crucificar nuestros pecados a morir a nuestros pecados para poder vivir este gozo de la resurrección en tus manos quedamos sabiendo que al acercarnos al trono de la gracia al trono de tu gracia nos llena de misericordia de ayuda en los momentos oportunos y sobre todo de la gracia y la alegría de saber que no estamos solos que tú estás con nosotros y que nos quieres santos como tú eres santos en tus manos quedamos que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y en críos hermanos esta ya la oración vamos al último punto de nuestra lectura divina este último punto es hacia donde nos lleva el texto ya lo meditamos ya lo reflexionamos vimos la segunda lectura ya les quedará a ustedes que vean la primera lectura vean el salmo aprovechemos por favor hermanos para meditar no solamente es participar de los actos de piedad popular como es el viacrucis o como también tenemos el santo entierro que es interesante y bueno participar de ellos pero no solamente en viacrucis es ver lo que Jesús hizo y decir pobrecito Jesús no ahora es que me toca a mí que me toca a mí a qué debo morir yo hoy en mi vida y hacia donde nos lleva el Señor esa experiencia de fe de amor así que queridos hermanos pedamosle a Dios la gracia hoy de orar de meditar de reflexionar y prepararnos bien ya les decía no nos podemos poner una ropa bonita sin habernos bañado necesitamos bañarnos en nuestro corazón limpiar nuestro corazón con una buena oración y dar pasos luego pasos firmes de ese proceso de cambio de conversión para poder resucitar con el Señor y que mañana sea un día de santidad un día de gozo un día de alegría porque vamos a vivir este acontecimiento que ha marcado la historia Cristo venciendo la muerte para que tengamos vida y vida en abundancia bendiciones para todos de la muerte y de la muerte de la muerte